Hace 25 años inicié porque siempre el gusto mío por el diseño, la modistería, siempre desde muy niña. Antes de estar en internet yo lo hacía por medio de difusión de las amigas de una a la otra. Mandaba muestras a las empresas. Mientras llevaba la muestra me daban respuesta, volvían y me llamaban, a veces llamaban al teléfono vivo. Que no había tampoco celular, entonces uno perdía de pronto ese contacto, ¿cierto? Ahora no, ahora por cualquier medio puede contactarse, más que todo pues por la página de internet, a uno lo llaman de partes que nunca esperaba, ¿sí? Se puede negociar más fácil por internet. El que no está con esta tecnología, no está en nada, ya lo otro está de tarjetas, volantes y todo eso, de los medios pasados, eso ya está mandado a recoger. Gracias. Gracias. Gracias.